¿Qué es cada día? Es un poco fuerte Se lo vamos a hacer ¿Y porque qué? De cada impacto ¿Qué le van a hacer? ¡Van a bajar! Porque no saben lo jodido que es jugar con las malas que es eso ¡Viva! 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 ¡PRISAAAAAAA! Aunque morres que está en la receta, no podemos olvidar cosa. ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS! Y en 2019, mucho mejor.